Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Aquí aprende a cocinar con Carmen. Y hoy vamos a hacer un plato que es muy fácil de hacer y es muy divertido. Vamos a hacer unos flanecitos de espinacas. Tenemos aquí las espinacas, que ya las han servido. Eso sí hay que dejarlos escurrir bien escurridas. Tenemos los huevos, un poquitín de cebolla. Con eso haremos los flanecitos. Y luego con esta nata y estos pimientos haremos una salsita para acompañarlos. Para empezar vamos a poner los huevos, vamos a batir los huevos. Así. Uno. Y dos. Los pondremos todos. Es muy fácil de hacer, luego los pondremos al baño María. Y es una manera que nuestros niños puedan comer verduras. Yo he dicho hoy de hacerlos con espinacas, podemos hacerlo con ensaladillas, podemos hacerlos con cualquier clase de verdura que tengamos. Vale. Ahora pondremos. Ahora lo batiremos. Pondremos un poco de levadura, un poquito para que nos levante un poquito. Y un poquito de sal. Y ahora esto lo batiremos. A ver si no llega así. Vale. Vale. Perfecto. Ahora ya veréis que es muy fácil de hacer, ¿eh? Ahora pondremos lo que es la cebolla. Ponemos la cebolla. Como habéis visto, ya la cebolla la tengo frita porque hay que ponerlo en frío. Si no, se nos cocería y no nos iría bien. Ahora ponemos las espinacas. Así, todas aquí dentro. Y ahora lo vamos juntando todo. Es como si hiciéramos una tortilla, pero son unos planecitos. Son muy fáciles de hacer, como podéis ver. Esto lo juntamos todo bien juntado. Echa un olor la cebolla. Como le hemos dejado los tiras y un poquito que cogiera colorcito. Ahora pondremos un poquitín de una moscada. Y un poquito de pimienta. Son platos que parecen complicados, pero no lo son, ¿eh? ¿Veis? Ahora lo vamos meneando todo bien meneado. Yo no sé si vosotros habéis hecho tortillas de espinacas. Ahora esto mismo, lo echáramos así en una sartén, pues nos saldría una tortilla de espinacas. También le podríamos poner unos piñones, unas panzas. Bueno, yo creo que ahora esto ya está bien. Ahora vamos a coger los mollos, los moldes, que los tengo aquí. A ver. Dejadme quitar cosas a media. Así. Podemos hacer servillos estos que tengo aquí, que son de silicones, pero hoy los vamos a hacer con estos. Vamos cociendo. Podemos hacerlo también en una tarrina grande. Uno de estos que hacemos los pasteles o así. También lo podríamos hacer, ¿eh? Así que no se puede bien, que no nos coja aire, para que se nos monten bien. Luego nos acompañaremos con una salsita, que también es muy fácil de hacer y nos sirve para varias cosas, ¿eh? Dos. Y recogiendo el huevo, que si no se nos quedarían unas sin huevo. Los niños que son tan prempensos, que no quieren verdura. Ahora sí, unas judías bien tiernecitas, tiernecitas, bien cociditas. Ahora tenemos estos, ya ahora vamos a llenar estos más grandecitos. Para todos. Aquí le ponemos un poquito más. Hacemos así un poquito, picamos un poco para que se vaya sentando y no nos coja, no nos quede vacío por medio. Es que es muy fácil, es solamente hirvir las espinacas. En el microondas se hacen en cinco minutos, de estas congeladas, que ya vienen partidas y todo. Las ponemos a cocer, mientras freímos la cebolla, ya está, partimos los huevos. Y luego sí, meterlo al horno. ¿Veis? Ahora esto lo que vamos a hacer es poner agua, solamente hasta la mitad, porque luego al hirvir, lo que nos pasaría... A ver, que ya tengo la señal hecha. Vale, muy bien. ¿Veis? Un pulito, un poquito más, porque ahora el agua irá hirviendo y se nos podría meter adentro. ¿De acuerdo? Pues ahora esto lo vamos a meter al horno una media horita. Lo vamos a tener. Vamos a limpiar así, un poquito. Porque, ¿sabéis qué? Que luego el horno se nos queda enganchado. Y cuesta más de quitar. ¿Veis aquí también? Así. Y ahora al horno directo. Mientras tenemos los flarecitos en el horno, vamos a hacer lo que es la salsa de pimiento. Son pimientos del piquiro. Ya los venden cortados y todo, ¿eh? Si os gusta el ajo, si no, luego los podéis poner sin ajo. A nosotros, como les gusta el ajo, le pondremos un poco de pimienta. Un poquitín nada más, ¿eh? Un poquitín de sal. Como habéis visto, es una cosa fácil, fácil, fácil. Ponemos un poquito de nata, no mucha tampoco, ¿eh? Depende cómo os guste, si os gusta más clarita, más espesa. Si la queremos más clarita, pues ponemos más nata. Si la queremos más espesa, ponemos menos nata. Si no pusiéramos nata, pues nos quedaría de un color más rojito. ¿Eh? ¿Que la queremos también más fina? Pues luego la podemos pasar por un chino y nos queda súper, súper fina. Además, hacemos un poquito más y siempre la podemos guardar en un tarrito, la podemos guardar, pues, para acompañar una carne, para acompañar una ensalada. Va bien para todo, ¿eh? Si ponemos pimiento rojo, nos quedará más rojita. Si ponemos más nata o leche, lo que tengamos en casa, nos queda más clarita. Que queréis que quede más clarita, le ponemos más leche, o nata en este caso, y nos queda, pues, pero yo creo que este punto me va perfecto. Amigos, ahora volvemos. Bueno, pues, amigos, como podéis ver, ya se han terminado. Mirad, ¿veis? Aquí he abierto una ya. Las hemos sacado del horno, las hemos dejado enfriar un poquito. Aquí tenemos una ya que la hemos abierto, ¿veis? Ajá. La hemos servido con un poquito de salsa. Ahora os enseñaré cómo vamos a sacar. A sacarla podemos hacer así con el cuchillo. De acuerdo, y le dando, y le dando, y le dando. Se nos han enganchado un poquito porque no hemos puesto aceite debajo. ¿Veis? Aquí tenemos esta redonda. Esta redonda la pondremos aquí. Le pondremos un poquito de salsa. Así. Si no os gusta la salsa de pimiento, lo que podéis hacer es hacer salsa de tomate. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a acompañar con una ensaladilla rusa. Y pondremos el tés. La ensaladilla rusa la he comprado de esta congelada, la he hirvido. Luego le he puesto un poquitín de atún, un poco de huevo duro. Y luego la mayonesa. Así nos sirve para acompañar el plato. Podemos acompañarla pues unos macarrones, cualquier, un poco de arroz hirvido. Algo que contraste con el color verde y el naranja del pimiento. ¿De acuerdo? Vale. Habéis visto que hemos ido rápidos, ¿eh? Ahora sacamos el cuadrante. Y ya tenéis el plato para poderlo comer. Espero que os haya gustado. Espero que lo hagáis. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima, familia. ¡Hasta la próxima! Gracias.